... Mirá, yo lo que sé es lo que trascendió a mi familia que le estaba trabajando y bueno, estas dos personas que evidentemente quisieron subir sin pagar y no sé si realmente no lo sé, si habrá habido algún dicho entre ellos y después de forma sorpresiva terminaron con la vida de mi primo. Se ve todos los días la inseguridad con mis propios compañeros. Yo trabajo en la parte técnica, soy mecánico, pero tengo diálogo todo el tiempo con los choferes y todo el tiempo te cuentan historias de agresiones, por ahí hay gente que se pone nerviosa, quiere viajar sin boleto, gente que está de todo tipo, lo que hay en la calle, bueno, de todo. Y todo eso, bueno, se traslada a veces y uno está cumpliendo su función o su trabajo y se ve envuelto, está para eso, para que cobren el boleto, está el chofer y bueno, después se pone difícil porque hay personas que son agresivas y bueno, terminan de esta forma. No, queríamos que el intendente hable con todos porque acá el problema no es de dos o tres sino es de todos, los compañeros porque somos trabajadores, acá no venimos... Yo vine por mi primo y vine porque también trabajo y no podía dejar de ver a los compañeros de mi primo que son los que conviven todo el tiempo, con él, a diario y yo perteneciendo también al gremio no podía dejar de estar, no porque soy gremialista, sino porque soy un trabajador más y porque era mi primo. Por eso me acerqué y bueno, veo la actitud de los muchachos que realmente toda la familia estamos agradecidos por la actitud que tomaron.